No me hago responsable. ¡No me pasa de mí, tío! No pasa nada, chicos. No pasa nada. Pref, AD. O sea, que hay tres main AD Carry en esta partida, ¿no? Vale. Últimamente me están autofileando mucho, ¿eh? 400 LPs, ¿cuántas partidas? Hostia, estás murfeando muy tocho este tío, ¿eh? Déjenle AD Carry. Me voy a jugar una p*** calista medio. Me voy a jugar una calista medio. ¿Y esto va a ser vídeo? Bof. Y de repente tenemos un Zaxupport, ¿vale, chicos? Está bien. Voy a jugarme esto. Allá vamos. Si nos echan de la botlane, vamos a entrar por la ventana. Eso sí, como me toque jugarme support, me voy a cagar en el infierno. Ojo, el millor, ¿eh? Es el millor de verdad. Estamos contra gente famosa, ¿eh? A ver, contra Smulder, tal. Vamos a buscarle un trae de Nerly, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Es un trae de Nerly, pero tan Nerly no, ¿eh? Vale, tiene esto. Así que cuidado a nivel 1. Vamos a pillar prioridad. No sé cómo se juega la línea de medio. Sé cómo se juega calista. Supongo que esto ayuda. Algo. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No esperaba menos de una Kale, first time No esperaba menos de una Kale, first time Fidel Vale Vale Yo he perdido aquí mucho, él también lo ha hecho Él ha perdido más Ha sido muy largo el Kale Se ha quedado así bien loreada Ya lo pegamos esto El trade se le ha agarrado muchísimo, no entiendo No sé, es raro Igualmente... La Miss Fortune se está fedeando Que es el tío que está smurfeando Que parece Jesucristo en un ciclomotor ¡Ay Dios mío! Métete en el Augusto Zack, tío Vale Buena Ok Me ha perdido el Kale Puede venir Fidel ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Oh! Acá está la E! ¡Uy, uy, uy! Que no se ponga tonto ahora, eh! Me iré ahí, aquí Me iré ahí, aquí Vale Me rompé a ellos, es lo que hay It is what it is Uh, que lagazo Creo que lo que he de hacer es... O sea, es que ahora mismo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, el Udio está farmeando Ahí deberíamos de haber buscado una cazada en el Smulder No hay verdad, voy a llegar a la etalidad He tragado ya ahí Ok, ok, ok My bad Si ya nos hemos muerto en bot No hemos de buscar una paleta ahí Eso ha sido muy my bad Lo único que hay que hacer es pushear y ya está Pusheo, romeo y ya está Pusheo, romeo y ya está Vale, ahora el bot no llego O sea que bien Me está dando mucha rabia No puedo hacer No siento que pueda hacer nada Vale, está guardado ese tío ahí O sea que pusheo y me voy Pusheo y me voy Media vida Lo tengo media vida El tío este Bueno, vale He metido presión yo por aquí por lo menos Si pudiesen divear aquí Vale, bien, bien, bien Fidel ha usado la ulti para venir a medio Nosotros diveamos en bot Vale, estamos jugando alrededor de top ahora Cuatro aquí tío No me los pegaba Holy f*** Esto que cojones, loco O sea, ya estará bien, ¿no? Digo, eh Vale, bien Ostras, field stick Se está haciendo un campamento en bot Y no está tanqueándome Joder, no veas Vamos a saltarnos este campamento Esta dobleada A ver, a ver a este tío Podemos meter aquí Gustoso ¿Cómo? ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Ah, tío, p***! ¡No vamos! Venga Nadie confiaba en nosotros De verdad Para base Tenemos ya un item, eh Esta build Yo no sé si está bien, eh Ahora mismo Por favor No hagan esto en casa No repliquen Ahora sí Ahora sí Mira, mira El cerdo de m*** ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué? ¿Qué hace? Está tilteadísimo Mira, mira, mira Está tilteadísimo Está tilteadísimo Normal, normal Mira, ¿sabéis de dónde me puede agarrar? De aquí De ahí puede agarrarme Hombre, encima Encima que vengo a medio Vengo de visita Vengo de visita a medio Y así es como me tratan ¡Guau! 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 ¿Pero esto qué es? ¡Ay, Dios mío! Está bien O sea, que respeten un poquito a su papá Digo, eh Que si no quieren respetar a su papá Pues nada Que me sigan comiendo Toda la punta del capullo Y no pasa nada O sea, me tienen que venir de 20, ¿sabéis? ¿Se piensan estos tíos? Venga, hasta luego Osmulder Venga, venga Nadie confió en la calista medio Empezando por detrás Si es que de verdad No, vaya No me No toques, no toques ¡Muede! El año, tú Creo que es momento de bachear ¿No? ¡Tío! ¡Tío! Oye ¡Fallé! ¡Ahí viene! ¿Por qué no estamos en el realdo? Si hemos acabado con el top Y la de que arrastraba En la otra punta del mapa No sé si esto me ve Ya ves, ¿eh? Me estaba esperando ahí El tío que... Es que no me suelta No me suelta el brazo No me suelta el brazo ese señor Ya estará bien Digo yo, ¿eh? Bueno, y este, tío La de tiempo que hace que no te veo ¿Qué está pasando aquí? Bueno Bueno Lo que no he entendido Que no ha tenido Ni un tipo de sentido Es que no nos hayamos hecho el realdo Igual se tenían que vaquear Los de mi equipo No sé Voy a pillarme espadón Y voy a hacerme el Colector ahora mismo Lo que deberíamos de haber hecho Es buscar aquí al Gaen Ahí está Ahí está el tío No tiene ningún tipo de sentido Esto O sea No entiendo que está jugando la gente O sea, ni hemos defendido medio Ni hemos venido a por el Gaen Ni hemos salvado a la Kayle No hemos hecho absolutamente nada ¿Qué hemos hecho? Las vueltas por todo el mapa ¿La Kayle? ¿Pero por qué no está yendo La Kayle por detrás? What the fuck Y va Bot Y va Bot Bueno, wow Jeje Estoy a Nashor Cuidado Nada, esta partida Es para rendirnos O sea O sea, la paliza que les hemos dado Y lo mal que se ha gestionado esto Es mágico Let's go Let's go Let's go Ah, tío Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios No, no, es que es para mutilarles a todos Es para mutilarles a todos Pero que no lo hemos Buah Por favor, que se acabe ya Yo solo quiero que se acabe esta partida Se lanza ese tío ahí Es para hacer FF Esta partida es para hacer FF Yo no puedo más No puedo más, tío Buena O sea, es darle al botón de la rendición Y el equipo dice Vale, vale Ya jugamos bien Ya jugamos bien Ya está, tío Ya está ¿No estamos haciéndonos el Nashor? No me lo puedo creer esto Bueno, a ver No sé, quiero FF No puedo más No puedo más ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no nos hemos hecho el Nashor? No quiero jugar más, tío No quiero jugar más Me voy a ir solo línea Pues es que como me vaya solo línea Me viene el Garen A 20 millones de kilómetros por segundo Y me viendan Como si fuese un fosquito, tío Dios Qué mal se está jugando Estos son 400 LPs Estos son del top 0 con uno mejores de Europa, tío Qué barbar... Pero es que... Todo mal La Kayle tiene ulti Solo faltaba eso Están ahí, ok Me va, le da muy lento Nosotros jugamos súper corto De repente el support se hace el 1 para 9 Se los ha hecho a todos Bueno Yo ahí no llegaba ya Creo Bueno, y si llegaba, pues... FF Espera, que no vayamos los dos adikarris juntos ¿Cómo se va a perder aquí la partida? ¿Cómo se va a perder aquí la partida? ¿Cómo se va a perder aquí la partida, Julio? No tenemos absolutamente nadie que pare al Garen, eh Que no sea la Kayle, claro No vamos a perder aquí la partida Eh, qué des Healing Estoy esperando Y listo Y listo We lose! Nunca confié. Siempre, siempre. Uy, le esquive. Le esquive. Uff, qué dolor. No quiero volver a jugar medio en mi vida.